Hola, amigos de redes sociales, gracias por acompañarnos hoy. Hoy tenemos la compañía del titular de CEDRAE en Aguascalientes y Ciudad Mendares. Isidoro, ¿cómo estás? A todos, buen día. Con el gusto de estar aquí contigo y tu amable auditorio. Al contrario, Isidoro, gracias. Pues un año ya de este gobierno, un año de retos en el campo, un año de intensa sequía como hace más de 50, 60 años no se registraba en Aguascalientes. ¿Cuáles son los logros y los retos que han de haber enfrentado en este año, Isidoro? Sí, efectivamente, 365 días de una intensa actividad de trabajo de gestión pública de parte de la gobernadora Tere Jiménez y en consecuencia de cada uno de los titulares y 100 días también de resultados, los primeros 100 días que son características de todo gobierno, donde hay que dar resultados en función de los objetivos, las metas, los compromisos. Y, ¿cuáles son los logros? Mira, se logró incrementar con la voluntad y la decisión de Tere Jiménez, un poco más del 30% del presupuesto promedio histórico del sector agropecuario. Se aprobó, se aprobaron 350 millones de pesos por la vía del sistema de financiamiento del gobierno del Estado para el agrocrédito, que ante una crisis financiera nacional y una demanda de los productores de aguascalientes y ganaderos y agroindustriales que estaban pidiendo tasas de interés bajas en activos fijos, en créditos de capital, de trabajo y de infraestructura. Es un modelo histórico, no solamente en Aguascalientes, sino en el país, porque una tasa del 7% es mucho, muy aceptable, que te ayuda a sortear la crisis del campo en materia de financiamiento, de mecanización y de falta de lluvias y de muchas cosas. Más de 15 mil productores beneficiarios, que supera o que duplica al promedio del sexenio pasado, que eran 7 mil productores los que se beneficiaban, ahora son 15 mil productores. Y más la siguiente semana estamos entregando semilla de avena, empleo temporal, sal, forrajes, alimentos balanceados para el ganado, con un presupuesto adicional que autorizó la gobernadora y que va a incrementar, es por lo menos para 2.600 beneficiarios del campo, que forma parte de un plan integral también anti sequía, o más bien para mitigar la sequía. Y luego un proyecto muy interesante, que por decisión de la gobernadora se implementó, que también es histórico en Aguascalientes, 701 bordo y 10 presas, con muchas horas de máquina, trabajadas para el desasolver, rehabilitación e inclusive construcción de nuevos bordos, de abervadero y ganaderos, que eso representa un beneficio para los agroproductores, de manera inmediata y de futuro, porque esas obras te duran muchos años y se invirtieron solamente en este programa más de 20 millones de pesos. El seguro agrícola, catastrófico, donde dos o tres años anteriores no se había aplicado, y este año lo retomamos con una póliza de 10 millones de pesos, porque con la visión de Terry Jiménez dijo, a ver, lamentablemente el cambio climático, la modificación del ambiente, los ciclos de lluvia son tardíos, entonces tenemos que ayudarle a los productores de bajos ingresos, específicamente a campesinos temporaleros, para que les garanticemos algún ingreso, en el supuesto caso de que no haya la suficiente lluvia, y en consecuencia las cosechas no se libren. Y en ese sentido, una póliza de 10 millones de pesos, para proteger 40 mil hectáreas, fundamentalmente el sector social, y eso también se acompañó con una política de uso eficiente, racional y óptimo del agua. ¿En qué programas? Pues invertir en techos cuenca, captación de agua de lluvia, invertir en tecnificación y modernización, los sistemas de riego, tanto de la presa calles, como de otras 6, 7 presas, también que tienen importante número de usuarios, de agua de esas presas, y luego eso viene acompañado también de una política de reconversión de cultivos, y de agricultura protegida, donde se le está invirtiendo bastante presupuesto, en esta trilogía. Uno, tecnificación del agua y uso eficiente. Dos, agricultura protegida, con macrotúneles, con viveros, con acolchados, donde hay un manejo sustentable del agua, y del propio ambiente y de la naturaleza. Y tres, el tema de la reconversión de cultivos. Hoy por hoy, en algunas cuencas económicas del Estado, donde tenían cultivos tradicionales, maíz, frijol, y otro tipo de cultivos, perenes inclusive, ahora ya hay una nueva modalidad. Por ejemplo, en Calvillo se impulsó muy fuertemente la agroindustria. Si algún municipio tenemos que por excelencia está trabajando los jóvenes, las mujeres, con una visión emprendedora, es en Calvillo. En la agroindustria, pero también la reconversión de cultivos. Tradicionalmente, Calvillo se manejaba solamente como emblema productivo la guayaba. Ahora está la pitajaya, está la sábila, están los invernaderos de tomate, está el aguacate, están, creció bastante la producción de lima y de limón. Y luego te vas a Cocío, donde la gobernadora también hizo compromisos y ya cumplidos en este momento en tres conceptos fundamentales o componentes. Uno, apoyar a los productores de uva, de vid, que el municipio que más producción de uva tiene es Cocío, fácilmente el 60-70% está ahí y con ello el sistema de riego tecnificado para la uva y para la ciruela que está creciendo también bastante y el equipamiento de pozos porque hay muchos sectores de producción que con un solo pozo beneficia 20, 15, 10 productores y hay que hacer uso racional del agua. O vienen en asientos donde tiene una vocación muy fuerte en los últimos años y que hemos potenciado bastante este primer año de gobierno es no solamente la producción de hortalizas sino la calidad agroalimentaria, la certificación y la exportación de las hortalizas. Tenemos por otra parte el Valle de Aguas Calientes que nosotros y la gobernadora lo denomina el nuevo huerto del Vajío donde está prácticamente el territorio del distrito de Riego 01 donde la gobernadora le ha puesto un particular empeño y no solamente eso sino aplicación de recursos para que este año con un recurso que gestionó en el gobierno federal más una parte importante que le está asignando ella se hacen 280 millones de pesos para terminar el segundo circuito del distrito de Riego 01 y por parte de la CEDRAE también más de 20 millones para la tecnificación ya en surco ya directamente allí en la planta y eso va a ayudar bastante para temperar la falta de agua que lamentablemente es una realidad todos estos proyectos pueden arraigar a la gente a los campesinos el INEGI dio a conocer hace unos meses una encuesta sobre el sector agropecuario específicamente en Aguascalientes dice que el campo se está envejeciendo que únicamente están quedando aquellas personas ya de cierta edad que realmente aman la actividad agropecuaria que a los jóvenes ya no les llama la atención el campo si por supuesto según los indicadores del INEGI más del 52 55% de los productores tienen más de 60 años 65 años y eso obviamente presenta una necesidad de los renuevos del campo de los productores emergentes de las nuevas generaciones que ahí le estamos invirtiendo justamente en proyectos productivos para los jóvenes los hijos de los agricultores ganaderos con muy de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico Ciencia y Tecnología y luego también el problema es que la mayor parte de los productores me parece que el 52% apenas terminaron la educación privada básica que eso no es malo porque tienen una vocación tienen mucha experiencia pero hay que desarrollar capacidades intercambio de experiencias desconocimiento y por eso traemos un programa muy importante que autorizó la gobernadora donde estamos apoyando a bastantes escuelas técnicas agropecuarias cebetas universidades que tienen esta vocación también del campo con sistemas tecnificados de riego ahí en sus áreas y en el tema agroindustrial por ejemplo con las cebetas aunque es un modelo federal pero los estudiantes son de aguas calientes son hijos de productores y estamos vinculando ahí ese proyecto fíjate que hay un tema muy interesante donde no podemos bancar la guardia que nos ha encomendado mucho la gobernadora es que mantengamos y superemos el nivel que tenemos como estado en la producción y la contribución en la renta nacional y en el producto interno bruto en los productos de calidad y certificados ocupamos hoy por hoy el segundo lugar en producto nacional en producción de guayaba todavía de carne de pollo y de maíz forrajero tenemos rendimientos en algunos ranchos de hasta 80 toneladas de maíz forrajero por hectárea esto habla de que se está introduciendo nuevas técnicas para el rendimiento productivo y la competitividad pero también tenemos un lugar privilegiado en el concierto nacional que tiene que ver con el cuarto lugar en la producción de lechuga en la producción de uva y en la producción de fresa uva lechuga y fresa ocupamos el cuarto lugar y estamos en lugares también un poco entre el 7 y el 10 en producción de ajo en producción de chile en producción de espárrago y obviamente en muchos derivados de la carne y de la leche y de las frutas que están siendo industrializadas hoy por indicaciones de Tere Jiménez estamos impulsando la cadena de valor el valor agregado para que justamente los intermediarios no se lleven la mayor cuota de utilidad que les pertenece a los productores porque decíamos hace un momento que los productores son los más sacrificados son los más valientes y los que le apuestan lamentablemente a condiciones a veces diversas porque no llueve o porque el precio de sus productos en el mercado local nacional internacional no les rebasa los costos de producción y por eso hay que darle el valor agregado y por eso también nos autorizó la gobernadora que fue un logro sin precedentes en aguascalientes el foro agroalimentario internacional donde vinieron más de 13 países y donde asistieron más de 13 mil actores fundamentales entre de aguascalientes de la región y de fuera del país para uno hacer negocios y que aguascalientes tenga una salida en la producción y comercialización agroalimentaria a México y al mundo y dos que la gente del mundo con sus experiencias y sus avances científicos y tecnológicos vengan a aguascalientes esto con la finalidad de generar una nueva clase de productores y de productos en el mundo para que tengamos valor agregado un número un número muy importante de beneficiarios de semilla de temporal certificada y tratada y de semilla de riego 3 mil beneficiarios 2 mil del tema de temporal de los productores de temporal mil de el sistema de riego más otros 2 mil 600 para la semilla estos son de maíz y algo de frijol y los otros 2 mil 600 que la gobernadora esta semana pasado mañana estará entregando semilla de avena para 2 mil 600 productores este es un apoyo también sin precedente y deja concluido nada más con que estamos atendiendo los tres ejes que marcó en su plan estatal de desarrollo la gobernadora y que en este año son resultados es el lenguaje de los hechos no de las palabras uno el eje de la sustentabilidad estamos dando un contenido sustentable todo esto que vemos que no llueve y las olas de calor y toda la revolución climática que estamos viviendo es culpa de nosotros y tenemos que modificar el proceso productivo 2 un campo próspero donde se llegue la justicia y el beneficio del gobierno de Ter Jiménez a los grupos marginados y vulnerables del campo y 3 un campo competitivo productivo que eleve sus niveles de utilidad y de ganancia para que vivan mejor las familias de Aguascalientes sin duda mucha actividad en un campo productivo en Aguascalientes gracias por esta entrevista muchas gracias a ti y a tu auditorio enhorabuena gracias